Bueno, yo soy Lalo España y estoy muy contento de participar ahora en las leyendas El Origen. Mi nombre es Evaristo y como la sociedad actual no me comprende, estoy triste todo el tiempo. Una gran película que va a divertir a toda la familia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Peligro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Ah! ¡Asunto resuelto! ¡Picolita! ¡Agua! ¡Agua! Maravillosa. Las leyendas, El Origen.